Holanda ha frenado esta semana en las urnas el auge de los populismos en Europa, aunque quedan las elecciones francesas y alemanas. Venció el primer ministro Rutte, cuyo partido se ubica en el centro-derecha liberal, y quedó segundo el populista de extrema derecha Wilders. Ambos hablan en exclusiva, por cierto, para Informe Semanal. La intromisión de potencias extranjeras como Turquía ha sobrevolado la campaña holandesa. Primavera cívica contra la supuesta primavera patriótica de la ultraderecha en Holanda. Las elecciones generales del 15 de marzo se transformaban en un referéndum sobre el populismo en Europa. En Ámsterdam se volvía a pedalear a la libertad como en 1973, cuando, en plena crisis del petróleo, dejaron los coches en casa y se montaron en masa a sus bicicletas. La otra capital de los Países Bajos, garantía de permisividad, ha vuelto a dar una lección de creatividad y optimismo. El 90% del mercado mundial se lleva a cabo por mar, y el puerto holandés de Rotterdam es el más importante de Europa, segundo del mundo, solo por detrás de Shanghái. Cuatro días antes de las elecciones, el consulado turco de la ciudad de Erasmo era escenario de violentas manifestaciones de la comunidad turca contra la policía holandesa. La ministra de la familia del gobierno Erdogan había sido deportada después de intentar hacer propaganda en un mítin a favor de otro referéndum, el que otorgaría plenos poderes al presidente turco. El líder de la ultraderecha holandesa, Gier Bilders, pedía en su cuenta de Twitter la expulsión de los turcos de Holanda y el cierre de fronteras a los inmigrantes. Es muy injusto. Que todavía se nos considere inmigrantes lo demuestra. Cuando se habla de la inmigración, no se refiere solo a los refugiados sirios, sino a personas que llevamos más de 50 años viviendo en este país. En la campaña electoral holandesa, la polémica estaba servida en el último número del semanario Elsevier, próximo al líder populista del Partido de la Libertad, Gier Bilders. Según un gráfico de su demografía, en el año 2060, el 30% de la población holandesa sería de religión musulmana. Él ha dicho que hay un corriente en la política de Europa, que la gente no quiere ser tan internacional, quiere ser más nacional y quieren recoger su propio país. Y esto es lo que está pasando aquí en Holanda. Hay acontecimientos como el Brexit en Gran Bretaña y también la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Y él dice que hay como una primavera patriótica. En la revista trabajaba Pink Fortune, asesinado en 2002, dos años antes del director de cine extremista Theo Van Gogh, hechos que llevaron a Bilders a abandonar el Partido Liberal y pasarse con armas y bagajes a la ultraderecha xenófoba fundando el PVV. Un continente en permanente construcción, desde que después de la Segunda Guerra Mundial se decidiera restañar las heridas pensando en el futuro. En Utrecht se dirimió la guerra de sucesión española en el siglo XVIII y representa el espíritu de conciliación de los Países Bajos, donde desde su liberación del yugo de los Habsburgo, las dietas con derecho de veto tenían que tomar todas sus decisiones por unanimidad. Una tradición que se pondrá a prueba para formar el nuevo gobierno. No, Holanda no ha sido nunca aburrida políticamente. Algunos partidos sí, pero siempre hemos tenido una vida política fascinante. Hay quien dice que somos un país de 17 millones de entrenadores de fútbol, pero yo creo que somos también un país con 17 millones de primeros ministros. Somos un pueblo muy implicado políticamente. Leemos la prensa y entramos en Internet para informarnos. Así que creo que los holandeses vamos a dar una sorpresa agradable al resto del mundo. En plena resaca por el triunfo de Trump en Estados Unidos, Holanda se convertía en el laboratorio político de Europa. Hay muchas similitudes entre, por un lado, Wilders y Trump y otros políticos de extrema derecha, por otro. Todos son profundamente anti-inmigración y anti-Islam. En el caso europeo, son partidos muy euroscépticos. También son populistas, es decir, aseguran que hay una élite política asentada que no hace caso a los ciudadanos de a pie. Anclada en el Mar del Norte, la Haya es la capital de Holanda y la sede de la Corte Internacional de Justicia, el antiguo Palacio de la Paz. Más de 100 años en pos de la paz por la que abogaran Erasmo de Rotterdam o Emanuel Kant. El día antes de las elecciones, los principales líderes políticos de los 24 partidos en Liza se veían las caras en un debate televisado desde el Parlamento. Estoy luchando, estoy luchando para ganar. Los votantes van a determinar la relación de fuerzas entre los partidos. Creo que estas elecciones, después del Brexit y de las elecciones norteamericanas, son las primeras de tres elecciones cruciales en Europa. Después de las nuestras tendrán lugar en Francia y las de Alemania en septiembre. Es una oportunidad para pararle los pies al populismo y acabar con su efecto dominó. Yo digo que estos comicios son como cuartos de final. En Francia se disputará la semifinal y la final en Alemania. Desde el partido de los piratas, el animalista, el de los inmigrantes que decidió no asistir, a los democristianos, laboristas, los grandes perdedores de estas elecciones y los verdes que han cuadriplicado los votos. Su líder, Jesse Klaffer, de origen marroquí, también nos hablaba antes de entrar en el estudio. Vemos que los socialdemócratas están perdiendo terreno en Holanda y creo que nosotros somos la nueva izquierda, el nuevo partido de izquierdas. Es esperanzador, porque tras muchos años de gobierno de los mismos partidos de izquierdas, ha llegado la hora de una nueva política de izquierdas, que es la que representamos nosotros. Desde hace 13 años, Jied Bilders vive rodeado por exhaustivas medidas de seguridad. Acudía a votar rodeado de miembros de las fuerzas especiales holandesas y nos explicaba su visión para Europa. Soy un gran fan de Europa, pero estoy totalmente en contra de la Unión Europea. Creo que podemos formar parte de Europa y colaborar con los otros países del continente sin formar parte de ese proyecto político denominado Unión Europea. Nos han arrebatado nuestra soberanía y nos han impuesto unas políticas migratorias, fiscales y monetarias con las que no tenemos nada que ganar. Si consigo unos buenos resultados en las elecciones, haré todo lo posible para convocar un referéndum en el que el pueblo holandés decida si quiere abandonar la Unión Europea. Más del 80% del censo electoral acudía a las urnas para pararle, aunque el panorama resultante sea todo un desafío para gobernar. Las coaliciones de dos o tres partidos deberán ser ahora de cuatro o cinco. Espero que gane gente con mayor sensibilidad social con los menos favorecidos, los que viven con salarios mínimos. Hace 500 años con Erasmo de Rotterdam daba comienzo el humanismo y la edad de la razón. Las primeras elecciones después de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos amenazan consumir al continente en nacionalismos y prejuicios intelectuales que ya se creían enterrados. Fue un seguidor de Erasmo el escritor vienés Stefan Zweig el primero en darse cuenta con el surgir de los populismos de los años 30 del siglo pasado de la pérdida de fe en los valores universales del humanismo que para él definían la idea de Europa. Las elecciones holandesas han venido a demostrar que no hay invierno sin primavera, al menos por el momento. Gracias por ver el video.